Enrique Núñez Vila es un español que ha trabajado en los efectos especiales de importantes superproducciones de Hollywood. Actualmente, es uno de los animadores más talentosos de Pixar. Estudió física en Granada, pero su espíritu creativo lo obligó a mudarse a San Francisco para estudiar animación por computadora. Al término de sus estudios, comenzó a trabajar en la película The Matrix y tiempo después en producciones como Los Cuatro Fantásticos y Misión Imposible 2. Estuvo en varios estudios que cerraron, hasta que llegó a Pixar en 2006. Su especialidad son las nubes, el polvo, el fuego y las colisiones, trabajos que se pueden ver en películas como Wall-E o Ratatouille, Toy Story, entre otras más.